Fíjate vos, revienta una pelota, vuelve a pegar un grito, lo mira Patiño, en complicidad ahí con Carrascal también que había buscado una pelota en salida. Si, un carrascal es el que pierde la pelota. Sí. Chupa no, yo te voy a decir algo. Es mi punto de vista, yo respeto que este tipo de actitud de mucha gente valore. Tiene huevo, mira el temperamento que tiene, reventó una pelota contra el cartel publicitario, le mandó de paseo a Patiño, a Carrascal, quiere ganar, no quiere perder, todo muy bien. Desde mi punto de vista, y con todo respeto, esto, en el vestiguario entre cuatro paredes, esto, ¿qué demuestra? Lo tirás a tu compañero, como dicen los argentinos, bocina, le estás bocinando a la gente, este es el responsable de lo que pasó en esta jugada, aquel es el responsable de esto, o sea, no puedes tirarlo al frente a tu compañero. Pero son de la blanca, esto se maneja, ¿sabes qué? Esto es más para toda la gradería que rodea. Es un tribunero ya. Es mi punto de vista, es tribunero. Es un tribunero. Y pido disculpas, ¿verdad? Claro. Yo veo así. Pero hace cuánto tiempo, ¿hace cuánto tiempo que ese reporteño anda adambulando de esta misma manera, de esta misma forma, independientemente de las reacciones de Jean Fernandes? ¿Se arregló esto? ¿Esta reacción de Jean? No digo, por la falta de equipo. Pregunto, ¿la arregló el partido? Pero era con el afán de encenderlo en 2-20 el equipo. Y yo no digo que esté mal el entrenador. ¿Yo sabe qué? Yo no digo que esté mal. Yo soy patiño o carrascán, ¿verdad? Cuando llegamos al vestuario le digo, a ver, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Este es el lugar para definir posiciones y reclamos. Pero, Jota, ¿cuántas veces no viste que se putean en la cancha los futbolistas, se putean en la cancha con gesto y todo lo menos? Pero está bien, vos te podés, perdón, vos te podés putear con un compañero, un mal pase, me dices, la vega, ya, siguió el partido. A los dos minutos, chocá la mano, siguió, ya está, terminó, listo, aquí. Yo también voy a reclamarle a un compañero, pero de esta manera no. Pero si ahí terminó. Reventando la pelota contra el cartel. A ver, esto fue, a ver, esto fue en el 0-0, Jota. Muy tribunero. Para evitar lo que después pasó. Yo te voy a decir una cosa. Y lo peor de todo es que le pasa siempre a Cerro. ¿Sabes qué lo respalda Jan? Que es un gran arquero, que es gran figura en Cerro Porteño, y que ha tenido muy buenas actuaciones en Cerro Porteño. Eso lo está respaldando. Bueno. Si fuera un arquero. Tampoca cosa no es, tampoco cosa no es. No. Y de penal. A ver, profe. Si me permiten, sí, es un tribunero, pero a mí me encanta su actitud. A mí me encanta. Particularmente, quiero ir a sentir con mi amigo y compañero Jota, este tipo de arquero, son los que necesitamos del fútbol. Ya nació uno en Argentina, el Dibu, justamente. No, él no se pelea, él no le reclama a los compañeros. No, no, él no se pelea, pero él provoca al adversario. Al adversario. Es otro estilo. Tiene un ejemplo nuestro, Elson, tenés que ir a ver un ejemplo. Ese tipo de arquero, y justamente iba a llegar hasta José Luis Félix Chilaguer González, que es el prototipo de este tipo de arquero, que a mí particularmente me gusta, me gusta. Como dijo, ya salió Jorge, el arquero así, cabeza agacha, que le entra al gol y está medio muerto. Tampoco es eso. ¿Entendés? Profe, aparte, Cerro Porteño se está pegando, y valga el término, fuera de lugar, de contexto, se está pegando el lujo de tener un arquero, que fácilmente estaría atajando en cualquiera de los equipos grandes de Brasil, o por qué no en Europa. Todos sabemos por qué está atajando en Paraguay. Por una cuestión judicial, una cuestión personal, porque le hicieron mala prensa en Brasil. Bueno. Estamos hablando de un arquero que forma parte de esa generación de Alisson, de Ederson, que atajan en Inglaterra, con muy buen pie. Y lo están desaprovechando. Repito, Morales y Bocelli, desenchufados, hubo un ataque de tres contra dos, que termina la mitad de la cancha. Pero Morales no puede ser tu conductor tampoco en este contra dos. Bueno, y ¿cuál es el problema? ¿Los generadores de juego? Claro, porque ahí el que tiene que tomar la batuta, ya estaba Aquino en cancha, ahí el que tiene que conducir el contragolpe es Aquino, está después ingresó Fariña, en ese caso puede correr Mateus, pero si tu punta empieza a conducir un contragolpe, ¿Quiénes crean fantasía en Cero Porteño? En el caso de Fariña, Fariña es un poco nada. Pero Morales no es el más rápido acaso de los puntas. En el caso de Aquino, Morales es el más rápido de los puntas. Hace cuánto tiempo, ¿qué? Una cosa es ser rápido, y otra cosa es ser un buen conductor. ¿Y qué te dice la didáctica de la jugada, en el ensayo, en las formativas? Descargar y correr. Descargar, pero para adelante. Claro, y bueno, ¿y quién está? No ha dado un cambio de frente rasante como lo que se hizo. No, y le dio un pase retrasado a Aquino, y Aquino estaba por el medio. Pero hacen un análisis de quiénes generan fútbol en Cero Porteño, ¿hace cuánto tiempo se le reclaman lo mismo a Claudio y a Aquino, por ejemplo? No, y eso es lo que estamos mencionando. ¿Hace cuánto tiempo? No es solución. Hoy, por ejemplo, el otro día Chiqui lo puso a Aquino, lo sacó a Mateo en el primer, le dio todo un segundo tiempo. Y hoy Aquino, no solamente hoy en día, hace bastante tiempo que Aquino no es solución en Cerro Porteño. No es solución. ¿Por qué te pensás que Fariña ya tuvo minutos en Cancha del 12, le van dando minutos en Copa Paraguay, porque no encuentran a Aquino el conductor que necesita Cerro Porteño? ¿Usted se ha preguntado por qué esa fluctuación en rendimiento? Bajó muchísimo, increíble. ¿Eh? No sé. Nunca se ha preguntado. Hubo un gran bajón. Bueno, uno se pregunta qué pasa, pero la respuesta es lo que no sabemos. Nosotros no hacemos la pregunta, porque aquí no es un jugadorazo. Porque tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? No solamente eso. Que rinden a tope, rinden a tope, y de repente... Nelson, Cerro Porteño, el Chiqui gira siempre en los mismos jugadores. Fernando Velar, pero no puede ser una alternativa importante. No mostró que es un jugador que tiene un nivel importante. En Cerro. Estuvo su muy buen momento, Fernando Velar. Espera, espera, te estás equivocando el jugador a lo mejor. En Cerro. En Cerro. Pero claro. Fernandito Velar, el hombre que... ¿Cuántos años tiene Fernandito Velar? 18, 19 años. Yo lo he visto en el banco ingresar 15, 20 minutos, y no pasó nada con él. Por eso nomás... Porque a lo mejor no se le da la continuidad. Y no sé si hay continuidad o no. Te dan la oportunidad y tenés que demostrarle. Ejemplo. Mira a qué voy. A este chico, da costa. Espera. Lo metieron y... ¡Bum! Explotó. Como dice Jorge, tiene que ser el suplente. Parece que en el suelo de titular ahora. Titular y dos goles. Titular y dos goles. Fue titular, después de cinco fechas. Se rompió el maleficio. Terminó la cábala. No, sí, hace rato. Hace cinco fechas se rompió el maleficio. Y bueno. Tenía que saltar la... Vos siempre querías que... Ahora entró de titular y hizo dos goles. Bueno, no cambiemos de frente. No, no cambiemos. Simplemente te digo. Le das la oportunidad y aprovecha. Morales le dieron la oportunidad y aprovechó. Y se quedó en cerro. Y hoy por hoy a mí me parece que es un jugador muy, pero muy necesario para cerro. Ahora, no le tires lo que estábamos hablando. Ese contragolte que lo manejó por ahí. No le tires la responsabilidad a un chico que todavía está en pañales. El que tiene que conducir el equipo es otro. Y ese que tiene que conducir no está en este momento jugando bien. Está lejos. No digo que no tenga calidad. Porque aquí no me parece un jugador más tal de todo. Jota, esa es una jugada para que Robert Morales llegue hasta... Y le va a pasar... Vértice del área y cruce. Y asista. Le va a pasar porque... Yo te dije días pasado cuando se lo criticó tanto. Morales no es muy de área. Morales es para transportar y hacer esas corridas. Porque en el arranque del partido hizo una corrida similar. Eso le voy a mencionar a Jorge que siempre es injusto. En el arranque del partido... ¿Con quién soy injusto? ¿Con Morales? Con la mayoría. ¿Con quién con la mayoría? No, no, no. No me quieras satanizar a mí. Yo argumento situaciones futbolísticas. Yo te digo, vos te guiaste por un contragolpe en el partido contra Luqueño en un segundo tiempo. Fue la única jugada donde Luqueño estuvo mal parado. Bueno, después... No, hubo una jugada en el primer tiempo. Cuando Morales toma la pelota por izquierda... Sí, pero en el primer tiempo está desapercibido, Jota. No, pero Perana. Perana, no termina. ¿A dónde voy yo? Morales conduce en velocidad. Zafa de un jugador de Luqueño. Mete una diagonal, zafa de otro jugador de Luqueño. Y lo tenía a Bocelli picando en diagonal y lo tenía destapado a Enzo Jiménez por derecha. Y es el remate que le saca al medio del arco cayéndose al suelo. Que fue un tirito. Lo hace Morales. Por supuesto que lo hace. Tiene la categoría para hacerlo. Yo donde voy es que Morales no puede ser el conductor de Cerro Porteño. Y también hizo una corrida simular contra Guaraní. Que terminó rematando también al medio del arco. Pero que alguien se ponga el equipo al hombro mientras los generadores estén ausentes. No, pero... No le tiras esa responsabilidad. Tírale a Bocelli. Cerro tiene un serio problema de creación y por eso no está llegando a los goles. A Bocelli tiene que ser el generador. No, no. Ahora, ¿quién es el caudillo de Cerro Porteño? ¿Quién es el caudillo? Estamos hablando. El caudillo. El caudillo de Francisco Arce. El arquero. Y él tiene que sacudir durante la semana todo esto. Tiene que sacudir Francisco Arce todo esto. Porque este es el campeonato, me parece a mí, más fácil para Cerro Porteño. Dentro de la venta de Villasanti. Dentro de la venta de Arzamendia. Vos sabés que el Guaraní de Jubero no va a ser perfecto. Y Soleamérica lo acaba de demostrar. Ah, mirá vos. Olimpia está en una suerte de recambio generacional. Y Libertad, como que ya ganó el semestre anterior, se enfoca en la Copa Sudamericana. O sea, depende de Cerro. Si Cerro no quiere ser campeón en este torneo, o se le escapa, es porque no hizo las cosas bien. El problema es que si jugás tres partidos de local y no haces un gol, lo que está diciendo es demasiado lógico, Jorge. Es porque no hicieron bien las cosas. Claro, por eso no salieron las cosas. Ahora yo, hace dos minutos atrás estábamos hablando que si Guaraní ganaba contra Sol, parecía ya el campeón. Ya había que entregarle. No, usted hace rato, dos, tres fechas atrás, ya le entregaron el título a Guaraní. No, no, no le entregué. Y desde este lado, humildemente dijimos, no, alguien le va a poner el cascabel. Yo no pensé que sea Sol. Menos mal Sol reacciona después de la dolorosa derrota anterior. O sea, lo que hizo Guaraní. Pero el Guaraní de Juveno no es perfecto. Te voy a hacer la palabra y vamos a hablar porque estamos hablando encima, o no se entiende. Decí, ¿qué pasa con el Guaraní de Juveno? No es perfecto. No es perfecto. Estábamos hablando de la máquina hace poco. Estábamos, suena a plural. Sí. Yo marqué siempre diferencia. El mejor equipo del campeonato era... El mejor equipo por la voracidad ofensiva, pero a la hora de defender... Será por la voracidad, por el hambre, por la dieta, por la gula, lo que vos quieras. O sea, ¿era o no era el mejor equipo? O sea, ¿sigue siendo el mejor equipo o no? Hacía más goles que los rivales. Ahora, porque perdió, ya no sirve nada lo de Guaraní. Ya Guaraní y ya afuera. ¿Qué es lo que se está diciendo eso, Jota? Vos metés un cambio de frente. No, te pregunto nomás. Vos metés un cambio de frente, Jota. No, no, cambio de frente no. Porque estamos hablando de Guaraní. Sí. Y decimos que Guaraní, de haber ganado este partido antes... ¿Cuál es el sello de los equipos de juguero? Sí. Caerse en algún momento y ofrecer ventaja. Entrar en una rachita. Se está golando a Olimpia. Ya empató. ¿Eh? Se está golando a Olimpia. Metiste un cambio de frente. Ni Andrea Pirlo no mete un cambio de frente así. No, espera un ratito. Vos estabas hablando que se caen los equipos de juguero. Y lo que yo recuerdo fue que cayó... Que entra en una rachita. ...divisiendo a Olimpia, ¿te acuerdas? En aquel partido con Libertad. Sí. Fue campeón con Libertad. Que metió, sí. Que metió siete... Siete cambios metió en ese partido. Y lo perdió. Y perdió el campeonato. Y en Guaraní dos años seguido hizo 100 puntos. Y ganó el campeón de la acumulación, pero no ganó un semestre. Y después creo que el juguero salió campeón, si no me equivoco. Salió con Libertad. Ah, en Libertad. No es un buen técnico, Jubero. ¿Y ustedes están...? ¿Eh? No es un buen técnico. No, pero Libertad tiene estructura. No, pero vos dijiste que todos sus equipos se caen. No, pero... Si la sección podía... No, yo sé perfectamente lo que dije. En Libertad salió campeón, Jubero. ¿Por qué? Porque había una estructura sólida. Arquero, defensa, mediocampista, delantero. Y siempre hubo una estructura. Pero Guaraní, Cerro y Olimpia, de esa manera, se manejan de una cuestión más... Nutriéndose de sus formativas. Cosa que Libertad no lo hace de un tiempo a esta parte. Bueno, saliendo un poco... Era lógico que Jubero salga campeón. Yo quiero volver a Cerro. Adelante. Yo quiero volver a Cerro, por favor. Estamos en Cerro y nos fuimos a otro lado. Bueno, yo creo que no podemos endilgarle a Chiqui todo el problema. Porque si sus jugadores no responden, ¿qué puede hacer él? El momento más exultante del fútbol de Cerro Porteño fue cuando funcionaba Enzo, cuando funcionaba... El Brasilero, ¿cómo se llama? Mateos por derecha. Aquino. Cuando hacían la dupla. Cuando Aquino era inatajable por izquierda. Y llegaban las jugadas para que puedan definir vos, él y Morales, lo que vos quieras. Ahora estos jugadores están en vaca y no tiene reemplazo. Le citó a Ovelar, Julio, pero Ovelar en este momento tampoco le da lo que quiere Chiqui. Así es que yo le entiendo perfectamente al profesor Arce que él está intentando, pero si sus jugadores no responden, es muy difícil que pueda levantar cabezas a Cerro Porteño. Me pasó a mí, por supuesto, una categoría mil veces inferior, que uno quiere, intenta un estilo de juego durante toda la semana, llega al partido y los jugadores no responden, y por supuesto el resultado va a ser adverso. Nelson, así como creyó en los Bobadilla, como creyó en los Vargas, que es un muy buen lateral, ¿por qué no creer también en Ovelar y otros jugadores de la formativa? De tal manera, sacudir a otros jugadores. Se le cayó Vargas por una lesión. Ahí ya empieza a ser un equipo rengo. Olimpia está tratando de rengo con los jugadores de la formativa. Lo hace sentar a Roque, a Richard, ¿verdad? Entonces yo creo que también, por ahí sí que es cierto, no sé si tendrá el mismo caudal de jugadores que puede tener una emergente para suplantar la de toque están hoy. Pero así como están las cosas de Cerro Porteño, yo creo que cualquier jugador necesitado de triunfo y con hambre de gloria puede reemplazar a cualquiera de estas estrellas que tiene Cerro Porteño que nos rinden. A ver. No, no creen que son las estrellas que tienen Cerro Porteño. ¿Las estrellas que tienen Cerro? Y Claudio, ¿aquí no me voy a llevar a Cerro Porteño? ¿Llegó siendo una estrella buena? No, no, no. Ah, ¿no? El arranque de Claudio fue fabuloso. ¿Después? Y llegó este Pachicarrizo, llegó siendo una estrella hasta que fue opacado por Claudio. Pachicarrizo del año pasado que está... Y sí, y todo. Y también los propios contéridos de Jorge Morales y como Celia ahora. Hasta era una máquina, ¿no le parece? Al Pachicarrizo le dieron la posibilidad de irse y no se fue porque no consiguió el club. Porque hay que administrar realidades también. Estamos hablando mucho de un equipo de estrella. A ver, lo que pasa es que siempre el que no está es el mejor. Sí, siempre. El que no juega siempre es el mejor. Siempre. Y ya hemos tenido realidades. Porque, ojo, no se olviden, vos lo mencionas a Fernando Velar. Y Fernandito Velar, no te olvides, Julio, que ha jugado el torneo pasado unos cuantos partidos y... No, no, no. Y tampoco, ¿verdad? Apareció aquel lateral derecho de Cerro Franco. ¿Recuerdan? Sí, sí. No, 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 no. Franco, el lateral derecho, no recuerdo el nombre. Fabián. Fabián Franco. Fabián Franco, sí. Apareció el lateral derecho de Cerro. Y después ya no apareció más. Y Cerro lo tiene todo el traveto y lo trae a Alan Benítez. Y no están. ¿Verdad? Y Enzo Jiménez, que no es el mismo. No, Enzo está desaparecido desde hace 8 meses. Ese estandem Alan Benítez con Enzo Jiménez no funciona. No. Y está aprobado. Lo que pasa es que te trae recuerdo de Beto, de Beto Espínola. No, no, no me trae recuerdo. Enzo funciona con Beto. ¿Y a eso? ¿Por qué? Porque no es de causa. Pero últimamente... Pero se conocen de General Díaz, Ambro. Pero últimamente ni siquiera con Beto. Alan Benítez no necesita un volante que lo moleste enfrente. Alan Benítez necesita convertir el lado derecho en una autopista. Por eso digo, si Mateus juega de puntero derecho con Alan, lo que puede llegar a ser ese equipo, ahí te permitís ser Rengo. Pero vos... Hasta acá solamente por derecha y por quien quieras no... Acabas de decir algo muy interesante. Que se convierta en una pista. En una autopista. En una autopista para Alan. Sí. Eso significaría que Mateus va a tener que meterse internamente. ¿Y cuál fue el mejor rendimiento de Alan? Espera, espera un ratito. Espera, espera un ratito. Mateus, interno, no te va a desbordar nunca. ¿De qué estábamos hablando, DJ? Hoy por hoy, con tanto espacio reducido, con tanto tocar de primera, ya no hay alguien rebelde que tome la pelota y vaya, que tome la lanza y vaya y gambetee. Y Mateus lo puede hacer por el medio. Está bien. ¿Por qué recostarlo a Mateus? ¿Y dónde lo vas a meter a Mateus? ¿En qué posición? ¿Y por quién? ¿Y eso lo entrenás? Haces una diagonal para dejarle a Alan ese lado. Dame una idea, ayúdale al chiqui. Dame una idea. Ayúdale al chiqui. Lo tiene a Cristaldo, Coener. ¿Qué mejor es ayudante? Enciso. ¿Qué mejor es ayudante que eso? Pero vos le estás dando la idea de que juegue Alan y que juegue Enzo. Con Mateus. Ah, con Mateus. Sí. No, Enzo fuera del equipo. Ah, no, bueno, está bien. Enzo fuera. Ahí ya le he dicho una mano. Porque se superpone con Alan. A eso voy. Ya le he dicho una mano. Chiqui tiene un esquema táctico. Y si no le funcionan sus intérpretes, no hay caso. Es como una orquesta. Tiene que estar súper afinada esa orquesta. Y lastimosamente, repito, sus mejores instrumentistas ahora tienen el oído tapado. Están desuacionados. La verdad, chiqui ya probó todos los sistemas. Probó con dos puntas, probó con un media punta, probó con Aquino por dentro, con Aquino por fuera, con otro y no funciona. Lo tenemos al profe, al míster Fernando Juguero en conferencia de prensa. Este equipo fue superado. ¿Por dónde piensa que pasó esta derrota? Bueno, no me parece que fuéramos superados, pero sí, hemos recibido un gol muy temprano en el primer tiempo. Hemos llevado el peso del partido durante toda la primera parte y bueno, hemos conseguido el empate. Y en el segundo tiempo creo que la tónica ha sido la misma. ¿Cuántos puntos en la diferencia ahora? Cinco. En el cuarto de hora nos han vuelto a marcar. Y bueno, eso ha hecho que el rival se sienta cómodo, que nos esperara atrás. Hemos intentado buscar alternativas, buscar llegar de todas maneras. Pero bueno, no hemos podido llegar de nuevo a conseguir el empate. Agustín Benítez, Radio 1650 AM. ¿Dónde tuvo el error el equipo para esta derrota? Bueno, lo que comentábamos un poco antes. Hemos recibido el gol muy temprano. Hemos salido los primeros minutos un poco pasivos y eso lo ha aprovechado el rival. Como te digo, han hecho los goles en momentos importantes donde siempre nos ha provocado que vayamos a remolque durante todo el partido. Y se nos ha puesto el partido cuesta arriba. Esteban Martínez, Dave Fútbol 1120 AM. ¿Por qué no pudimos ver a Gustavo Vargas? Bueno, porque considera hoy que tenía que jugar Marcos con Roberto. Y considero que era la mejor opción para el partido de hoy. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. ¿A qué se debió el traslado lento que tuvo principalmente en la salida? Mostrándose muy previsible. ¿No tuvo claridad un mal partido o mérito del rival? Bueno, obviamente hay que darle el mérito al rival. El rival se ha cerrado muy bien, se ha replegado. Han puesto muchos jugadores en el medio campo. Y eso ha dificultado que tuviéramos velocidad en el juego. Así que creo que también hay que darle el mérito al rival. Que no nos ha dejado espacios para poder encontrarlos y poder llegar con más facilidad al corrido. Iván Latorre, Unión FC 800 AM. Se rompe el invicto. ¿Por qué no se pudo salvar el punto? Bueno, ya lo acabo de decir. Daniel Troche Sandoval, Radio Primero de Marzo. El resultado concuerda con el rendimiento del equipo hoy. Se vio un equipo muy ansioso que cayó en imprecisiones a lo largo del partido. Comparte con Daniel Troche. Bueno, como te decía, yo creo que el hecho de recibir el gol temprano ha hecho que, bueno, el equipo ha reaccionado bien. Hemos salido, sí que en los primeros minutos hemos salido dubitativos, no nerviosos, pero sí con algunas dudas. Y ellos han aprovechado de hacer el gol. Pero después el equipo se ha recuperado. Creo que no ha jugado ansioso para nada. Pero bueno, siempre es más difícil construir que esperar atrás y salir de contra. Y bueno, ellos lo han aprovechado muy bien. Así que no hay nada que agregar. Pero creo que el equipo merecía algo más. Gracias. Bueno, así lo escuchábamos al entrenador de Guaraní, al profesor Fernando Juguero, luego de la derrota de Guaraní en su visita a Villaliza por 2-1 ante Sol de América. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.